La Oficina del Alto Comisionado para la Paz El programa Colombia Responde Y la Gobernación de Antioquia Serán los responsables de estas intervenciones en la zona Esto nos ayuda a cumplir las metas del plan de desarrollo Ya que estamos escasos en recursos Y esto nos ayudaría a alivianar un poco las cargas Los líderes de estas comunidades manifestaron Que no esperaban ser incluidas en las inversiones para el posacuerdo Donde más de 600 campesinos se beneficiarán Paz no es entregar las armas Sino que las personas vivamos dignamente Que tengamos viviendas dignas, escuela digna y todo Y que nuestros niños se encuentren bien Las necesidades se enfocan en salud, vivienda, vías, agua potable Y hasta placas polideportivas, entre otras Desde Ituango informó Wilson Cartagena Para Teleantioquia Noticias